Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pablo Repeto se tambalea en Santos Laguna. El estratega uruguayo Pablo Repeto se tambalea en Santos Laguna para este torneo Apertura 2023 en la Liga MX. Los resultados no se están dando en Torreón y la situación se ha tornado bastante complicada, por lo que la directiva ya está pensando en darle una sacudida al equipo en caso de seguir por el mismo rumbo. De acuerdo con Axel Ramírez de Frecuencia Guerrera 89.5 FM, en la radio han indicado que Repeto está pendiendo de un hilo. La realidad es que Santos Laguna no ha logrado los resultados que se esperaban bajo el mando de los charrúas. Esta situación se está tornando complicada dentro del equipo y le podría costar el puesto al entrenador. Repeto tiene contrato vigente con Santos Laguna hasta diciembre del 2024, es decir, no se puede pensar más que en un despido desde la directiva de la comarca lagunera. La rescisión de un contrato como el del entrenador también podría golpear duro a la economía del equipo guerrero en caso de tomar la complicada decisión. Si se llega a perder contrarallados, por lo que me comentan ahora se cortarán cabezas, primero técnico y después jugadores. La realidad es que Pablo Repeto se tambalea en Santos Laguna. Luego de la golea sufrida ante Necaxa en el torneo Apertura 2023 en la Liga MX, se están alejando de los lugares para la hipotética fase final del torneo. Sin embargo, aunque todavía queda un buen tramo del semestre, el partido ante rayados de Monterrey sería fundamental. Por otro lado, regresará Diego Coca a Santos si se llega a perder contrarallados, por lo que me comentan ahora se cortarían cabezas. Primero el técnico y después jugadores para la clausura 2024. Podría haber una limpia y se debe de hacer por el bien del club y la afición. Tomará tiempo la búsqueda de técnico, pero podría venir un argentino. Publicó en la Apertura 2023, Repeto suma 3 triunfos, 2 empates y 4 derrotas. Con solo 15 partidos dirigidos, el charrúa presenta un récord de 4 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Con Repeto en el banquillo, Santos ha marcado 33 goles y recibido 40. Con un fugaz paso por el equipo de los Guerreros, el argentino Diego Coca se vislumbra como el principal candidato para tomar las riendas del equipo lagunero. El mismo con el que ya probó suerte en el pasado, sin lograr éxito. Coca es de los hombres fuertes del grupo Orlegui y recientemente fortaleció sus lazos al conseguir un bicampeonato con el rojinegros del Atlas, club del mismo grupo. En su primera etapa con Santos Laguna, Coca registró 8 victorias, 2 empates y 12 derrotas, con 35 goles a favor y 35 en contra. Ya por último, así luce la cancha de Rayados tras el concierto de The Weekend. ¿Acaso se jugaría el partido? Durante la noche del martes 26 de septiembre, en el estadio BBVA Casa de Rayados, fue sede del concierto de The Weekend, quien necesitó que su escenario estuviera montado sobre la cancha, ya que se presagiaba que esto no terminaría bien. Por lo que había trascendido que el Monterrey solicitó cambio de sede para el duelo de la jornada 8 ante Santos, es decir, que el juego fuera en Torreón y que en el clausura 2024 se juegue en el recinto de Guadalupe Nuevo León. La cancha de la pandilla luce con sectores muy dañados, por lo que entre jueves y viernes se analizará por parte de la Lieja MX si se podría realizar el encuentro en esta sede o se reprograma, ya que no se jugaría en el TCM. Por lo pronto, este miércoles se desmontó el escenario, el cual era muy pesado. Ante esto, consideran que es muy complicado que quede listo para el próximo fin de semana. En el caso de que se reprograme el partido, sería hasta el miércoles 8 de noviembre en el estadio BBVA. Los días jueves y viernes se realizarían las inspecciones de la cancha para conocer si se encontraría en condiciones óptimas para el desarrollo del partido, indicó la Liga MX. Si tras la evaluación, el terreno de juego no cumple con los parámetros establecidos en el reglamento del fútbol mexicano. Para cuidar la integridad de los jugadores y el cuerpo arbitral, el encuentro se reprogramará por mutuo acuerdo entre los clubes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.